El próximo 27 de mayo se llevará a cabo el tercer concurso gastronómico estudiantil, un evento que impulsa a los jóvenes de distintas universidades a innovar en el rubro gastronómico. Para esta edición se contará con la participación de 38 estudiantes provenientes de 13 universidades en todo el país y que cursan activamente carreras en turismo, gastronomía y hospitalidad. Este concurso se llevará a cabo en tres categorías que consisten en menú de tres tiempos, chocolatería y arte muquimono. Habla el chef Aarón Chávez. Cultura, astronomía, aventando por todos lados, con los chicos universitarios, sus familiares, los profesores, las instituciones, todos sumando porque Querétaro se está posicionando cada vez más en la boca de todos, mexicanos, no mexicanos, en otros países. Los jueces para este evento serán los chefs Aarón Chávez, Luis Rodríguez, Alejandro Leiva, Abel Hernández, Osvaldo Tapia, Ricardo Muñoz y la arquitecta María Elena Vázquez, entre otros. Cabe mencionar que la competencia se realizará en las instalaciones del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores de Querétaro, IGES y los premios irán desde los $3,500 hasta los $7,000. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Gustavo Guerrero.